¿Usted cree que la droga va acompañada de la música necesariamente? ¿O la música va acompañada de drogas para ser más exacto? ¿Cree que sí, cree que no? ¿Escucharon usted lo que dijo la profesora el otro día? ¿En el programa lo escuchaste? ¿Acabas de ver? Ponelo otra vez, vamos a ponerlo ahí. De que la cultura del reggae va de la mano de la marihuana. A ver, escuchá esto. Para mí, reggae, Jamaica, es un estilo de vida. Claro. Son los fumadores de marihuana. Es todo un estilo. Para mí, reggae, Jamaica, es un estilo de vida. Claro. Son los fumadores de marihuana. Es todo un estilo. Bien. Son los fumadores de marihuana, es todo un estilo. A ver, faltaría compartir a la paz entre el grano y me gustaría. Al Fonseca, yo tengo entendido de que tú has confesado públicamente que consumes algún tipo de droga. Soy marihuana. Consumes marihuana. ¿Hace cuánto? No vamos a entrar en los detalles de la vida privada. Habla, habla. Pero te digo acá, dijiste así, consumo marihuana, y todo el mundo hizo la cara como, oh, como si hubiese aparecido Jack el Destripador. A ver, no, pará. ¿Ah? O sea, algo raro. Ok. Chicos, todos sus micrófonos están abiertos. Les ruego tener el mayor respeto ante cualquier comentario pelotudo que puedan hacer, ¿ya? Van a disculpar la palabra. Sí, porque algún comentario malo van a ser ustedes. Yo los conozco a todos. Sí, los conozco a ustedes. Ya no es novedad de que fútbol a la gente. No, no, pará, pará. Pero a ver, escuchémoslo, escuchémoslo. A ver. ¿Y crees vos de que tiene relación la música que practicás con tu consumo de marihuana? Pues, Pedro, para los que no me conocen, yo hago rap, hip hop, paseño. 17 años de mi vida, tengo 36. Hace 18 años empecé a fumar hierba. Tal vez por escuchar mucho I Wanna Feel So High de Lucas, yo qué sé. Pero me siento tranquilo, en paz con mí mismo. Esa hierba da lo que yo necesito en mi ser. Ahora, si la gente se escandaliza y pues se tira de los cabellos, ¿no ve? Mi modal es pues mi mamita ya está medio calva por ese asunto. Para mí es el problema la ley, la penalización. La ley 1008 que junto al 21-060 debería ser aniquilada de este país. Es porque hay mucha gente en cárceles por solo llevar esta hierbita. Y los grandes peces gordos se están riendo en nuestra cara. Mi último estrellito de una cancioncita que se les quisiera regalar. A ver, ¿cómo sería? De hecho, dice, despenalicemos la marihuana. Hay mucha gente en cana. Y los peces gordos se ríen de frente en nuestras caras. Entonces, el asunto es ese, es la penalización que hay sobre esta hierba. Que no se la puede meter en el mismo bolso de los ácidos, de la cocaína, de la coca y del alcohol o del tabaco. La hierba es hierba y tiene que ser tratada como hierba. Ahí están los LCDs y los demás ácidos y sustancias que han creado los hombres para elevarse, para disfrutar. El alcohol es lo peor que hay y es legal. El tabaco igual y es legal. Entonces, vamos por ahí. Yo creo que no solo en la música se consume drogas. Si haríamos un antidoping a los que van al Senado o un antidoping a los que van a dar clases, el escándalo que se armaría. Que profesores dan clases drogados, que políticos dan cosas drogados. Entonces, es un mundo muy, muy, muy careta en el momento en el cual ya no se puede mantenerle esta careta. No se puede mantener esta careta. Alfonseca, yo quiero aclarar, venimos acá y lo digo no a título personal, sino a título de responsable de todos quienes manejan este programa. No se malinterprete el programa de hoy. No es en ninguna manera, ni en ningún momento, nuestra intención de enarbolar banderas a favor de la legalización de X droga o la despenalización de X droga. Nosotros nos reservamos nuestra opinión y pensamiento en torno a esto y que no se malinterprete de que vamos, es un programa armado por la propaganda de legalicemos las drogas y todo cuanto hay. No se malinterprete, por favor, ¿ok? Acordando lo que dice Pedro, para cerrar mi participación. Si puedo cerrar mi participación, porque no quiero... Dale, 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 dale. No se va a querer despenalizar porque es un negocio y este mundo es capitalista o como quieran llamar ustedes, globalizado. Entonces, mientras permanezca el negocio como en la época de Al Capone y el alcohol, va a seguir siendo un gran crédito para los que la trafican, que no somos nosotros ni los chiquitos distribuidores que están en la calle, son los que trafican con grandes y millonadas de hectáreas de marihuana, de cocaína o lo que ustedes quieran llamar. Está claro, está claro. Bolivia avanzará... Y no estamos haciendo apología. Escuchá esto, pará. Información. ¿De dónde la extrajeron esta según la ministra Dávila? Comunicación. Esta publicación fue hecha en el portal digital del periódico El Deber, que dice Bolivia avanzará en la legalización de marihuana igual que Uruguay. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila... Dame la fecha exacta, por favor, de esto. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, abrió la posibilidad de que el gobierno... Esto salió el 22 de agosto del 2012. Abrió la posibilidad de que el gobierno legalice la marihuana como pretende en realizar Uruguay, en busca de tener una opción a la interdicción de las drogas, que al criterio de la autoridad generaría violencia entre las fuerzas especiales dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales dedicadas a este ilícito. Publicado en agosto del año 2012, lo dice una autoridad de Estado. De la paz no me sacan ni con balas, porque soy marraqueta brindada, aguantando toda mala racha, resistente como ya. Una Ipaca, Chachicala, Chasquipampa, Jopilla, Copacabana, de Arenaria, este es mi hollada. Chachi, ¿qué hago mi marca? Aya, ya, ya, nuestra señora de la paz. Vamos, levanta las palmas, el chico acala, paseño de verdad. Con aliento de pronto saurío, atravesando el barrio, mil flores. Te llevo en mi ajayú, ahí me he rindado. En Achaumani como un buen atigrado, representando. Ahora, progresivamente madurando. Lírica del proletario Altiplánico, en Villa Fatima Soy villano, luego a la curva Sur del estadio Como tigre rimando, gritando Para otro lado, en la zona De San Pedro, me he reencontrado Camino a la Pérez en un cacho Bajando del yampú Me compro papelillo hasta el chinazo Treco al Alonso Directo por DVDs, pa' quemarlos Por la vida a los justos Y últimamente a la A la Tayun, un paseo por el Cementerio, pa' saludar a mis Abuelos, la portada Me sorrie, Villa Victoria se despide La Paz City, por aquí Un nevado por allá El Condor Maicú, volando alto De la paz no me sacan Ni con balas, porque soy Marraqueta blindada Aguantando toda mala racha Resistente, como ya De la paz no me sacan Ni con balas, porque soy Marraqueta blindada Aguantando toda mala racha Resistente, como ya Plaza Eguino, Plaza Murillo Villa Armonía y San Isidro La Buenos Aires, los puentes Triquizos, cervecería Rumbo a Autopista De Cotahuma hasta La Garita Desde Ifabi hasta Mayas y Ya Calles, plazas, avenidas Cambian todos los días Subes, subes, corres, trajinas Ciudad, cosmopolita Guarda en mi tus energías Lléname de buenas vibras De la paz no me sacan De la paz no me sacan Ni con balas, porque soy Marraqueta blindada Aguantando toda mala racha Resistente, como ya De la paz no me sacan Ni con balas, porque soy Marraqueta blindada Aguantando toda mala racha Resistente, como ya Y aunque tú no lo quieras Esta es mi tierra Nada de aquí me aleja de ti Soy un poeta, me dicen Marraqueta La TV basura, a mi me apesta Como la gente que ya no piensa Todo es dinero en sus cabezas Pero en sus almas solo hay tristezas Se olvidaron de ser humanos Y ahora danzando a ídolos y santos Despifarrando, folclóricos tentando Millonarios bien paganos Que se creen estos tarados De la paz no me sacan Ni con balas, porque soy Marraqueta blindada Aguantando toda mala racha Resistente, como ya De la paz no me sacan Ni con balas, porque soy Marraqueta blindada Aguantando toda mala racha Resistente, como ya Obrajes calacotos a Miguel Con nuevos edificios pues Yo que hago marca Yo te llevo en el alma De la paz no me sacan Ni con balas, porque soy Marraqueta blindada Aguantando toda mala racha Resistente, como ya De la paz no me sacan Ni con balas, porque soy Marraqueta blindada Aguantando toda mala racha Resistente, como ya Marraqueta blindada 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 Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Aléjame de este enjambre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Aléjame de este hambre Me cago en este puto mundo, mi padre parece un boludo Haga lo que haga, siempre a reprobar Se cree el mal na' más, como la sociedad Si eres rebelde, se vienen a alterar Dignotizados por religiones y políticas Te hacen sentir mal, la vida de estar En un vaso de agua ahogar Llorar sin remediar, desaprobación parental A causa de ti, me voy a drogar Todos los días, emborrachar Me inunda la pena, quiero estallar Lejos de aquí, volver a empezar Todo es cuestión material Obscena crueldad, que si no tienes te van a ningunear Calificar etiquetas Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Aléjame de este hambre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Aléjame de este hambre Los nervios reventar, hasta no dar más Si has de llorar, hazlo de verdad Con claridad, sin detestar Solo desahogar, volver a empezar Antes que te vayas a estrellar Autosabotear, encima vomitar Brutalidad, existencial Voy a sacar toda la pus que en mi hay Aprender más y más a meditar Levantar el tapial que me vaya a cobijar El amor propio, incondicionar Volver a sembrar la semilla de felicidad Profundo respirar, la sangre limpiar Me ajayus sanar, van a aplaudicar Con mi humanidad Quiero dejarme de hacer picar Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Alléjame de este hambre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Mi vida es un desastre Alléjame de este hambre Quisieron borrarme por mestizo, el aymarismo, indigenismo Aprovecharon de su racismo, limpios Ay, como los detesto a todos por completo Mucho ego diciendo ser los más buenos Y echándome todos sus complejos Siguen risueños, pobres pendejos La ONG los manejó, manipuló para crear contradicción Puta que copión, fanfarrón y cabrón Desilusión, esquivo este bajón De las masas existe el control Parecen un maldito roedor Que apesta alrededor Yo me la juego con pasión, convicción y valor Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Aléjame de este enjambre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Yo sé que no soy nadie, mi vida es un desastre Aléjame de este enjambre Mis perros te están buscando, los dejamos a la jaurita Mis perros te están ladrando, el silencio no chivilla Mis perros te están buscando, los dejamos a la jaurita Mis perros te están ladrando, el silencio no chivilla Yo soy bueno para separar, la camorra parar Pero me falta quequear, es porque a mi me castraron de guagua Me cortaron las alas, no dejaron volar Y ahora te encuentras con ratas, el baba Que se cree muy normal, cuando de buzo desleal Rayado de tanta pila, asesina su hipocresía Que es la de la sociedad, hoy en día aparentan Y nada más, por dentro las cizañas y patrañas Se cuecen como habas, y ahí nada se salva Roban con mirada, se ponen sus palabras Se escapan, se enfadan, te amenazan Golpeame si quieres por la espalda Acá está, barraqueta abrugada Na 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 Mis perros te están buscando, los dejamos a la jaurita Mis perros te están ladrando, el silencio no chivilla Mis perros te están buscando, los dejamos a la jaurita Mis perros te están ladrando, el silencio no chivilla El chico oacala, te deja sin movilidad Bloqueado con piedras de rap Discapacitado al escuchar mi lírica Pum, estallas, te quedas boca abierta Porque mi fuerza es trascendental Nunca jamás me van a callar Un saludo a Mantequilla Digital Desde La Paz hasta Viña del Mar Seguimos resistentes con los ojos rojos Siempre es consecuentes, independientes Con filosofía y buena rima En la altura cuesta un poco respirar Lo que es duro es representar Un abrazo a Juanito MC Catalán Al Marc Aldesman, a Donis Clan Fraternidad Poética, Yucuta Desde Chijini hasta Zambiqui Wolfeateando la Paz City Dejando claro que esto no es un juego Si no es un mandato en serio Sale de las entrañas, o sea que Aleja que tragaldabas Adentro nada, simplemente rabia, envidia Y nosotros con la luz, iluminando Con la llama dorada, esta oscura sociedad Pagana, contaminada, apagada Individualizada, pachamamada A mi me da su acalá, rata, tapesta Mis perros te están buscando Lo dejamos a la jaurilla Mis perros te están ladrando El silencio no chivilla Mis perros te están buscando Lo dejamos a la jaurilla Mis perros te están ladrando El silencio no chivilla El silencio no chivilla Ser real y deja de molestar La policía que esté llorando Porque la gancha se está quemando Y no en sus shows de TV Donde muestran a la prensa pues Sus incautaciones y otras alucinaciones Y no sé en mi cuarto o en el de al lado En las montañas de la joyada Una tras otra cuadra Gente cuadrada Salto la cara, me emputa la cana ¿Y quién los comanda? La sociedad en general Desubicada, individual Las pesadillas me atormentan Subo las gradas, me quedo sin palabras Ya no tengo nada No soy mental, día emocional Con un caos total, así has de ser Ser real y deja de molestar Ser real, basta de jorobar Ser real y deja de molestar Ser real, basta de jorobar Acá la marraqueta llena de fama Pero sin plata Lejos de ostentar Como los del gran poder Gastándose millonadas en su placer Devoción y fe Mientras el mundo de hambre muriéndose Roto volverse caníbales Y comerse a los zombies Que se creen los mejores Sin personalidad Simplemente duplicas Masas, guasas y borrachas Tan imputantes Como los choferes O los millones de profes A mí nadie me jode Ni me pone fruto uniforme Menos un jefe me que atreve Conmigo es suficiente Dime quién se entiende Vamos, alejate Empieza de una vez Sin pensar Con el latir del corazón musical El chico ojalá De estar acá Na 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 Ser real y deja de molestar Ser real, basta de jorobar Ser real y deja de molestar Ser real, basta de jorobar Ser real y deja de molestar Ser real, basta de jorobar Ser real y deja de molestar Ser real, basta de jorobar Puedes parecer un jodido Puedes parecer un buen tipo A mí me importa un comino Lo que hagas en tu camino Puedes parecer un jodido Puedes parecer un buen tipo A mí me importa un comino Lo que hagas en tu camino No he estado huyendo de mí mismo Rumbo directo hacia un abismo Condenado desde muy niño Por ser algo introvertido Ahora me alisto Confío y prosigo El mundo lleno de envíos Queriendo todo destruirlo Aparentando al consumismo Y produciéndolo con nepotismo El que parece ser un buen tipo Termina siendo un tipo Jodido, provocativo Muy agresivo Conspirativo De doble filo Y el que se trae Facha o alaicha Algo alocada Despilfarrada Termina pagándola bien cara La apariencia engaña Tu mamá te regaña ¿Cuáles son tus mañas? Tus dulces patrañas Puedes parecer un jodido Puedes parecer un buen tipo A mí me importa un comino Lo que hagas en tu camino Puedes parecer un jodido Puedes parecer un buen tipo A mí me importa un comino Lo que hagas en tu camino Revelador Aquí nadie puede ser Un libre pensador Preocupación Plurinación Se quejan los de la selección Pobre fútbol Estatización Los gobernantes Lo quieren todo por el todo Y aparentan ser Los salvadores Que hay dinero por montón ¿Cuál será la solución? Dímelo por favor Que me quiebro en confusión Aparentan ser Lo que no son Me jode un montón Hora real complicación Poder versus amor Locura por montón Me ahogo en alcohol Prohibirá la situación Destino sin solución Auxilio gritando hoy Fuente de inspiración El tiempo se nubló Eleva una oración Porque todo será para mejor Puedes parecer un jodido Puedes parecer un buen tipo A mí me importa un comino Lo que hagas en tu camino Puedes parecer un jodido Puedes parecer un buen tipo A mí me importa un comino Lo que hagas en tu camino Puedes parecer un jodido Puedes parecer un buen tipo A mí me importa un comino Lo que hagas en tu camino Puedes parecer un jodido Puedes parecer un buen tipo Puedes parecer un buen tipo A mí me importa un comino Lo que hagas en tu camino Perdiendo la identidad Gracias a la sociedad Dividido estás Sin conocerte jamás Perdiendo la identidad Gracias a la sociedad Dividido estás Sin conocerte jamás Te encuentras ante una advertencia Del ingeniero Marraqueta Sociedad careta Plagada de mierda La policía comienza con destreza Con su plancha chapuma Utilizando ofensa Llena de sorpresa Helicópteros que no vuelan Cuesta caro mantener sus tonteras Quieren entretenernos como sea Mientras todo a lo menos la moneda Sube cada hora en cada cosa Vuelvo a pensar con agresividad Totalmente en libertad Dejen de controlar la conducta humana Con del estado plata Gente barata Movimiento de masas Porque les muda las ganancias Armas a varas Te tachan Y apuntan de amenaza Pues Tienes que formar Parte de la venganza Nunca te conocerás Tu Individualidad Y personalidad Se vuelve una más Replica de lo que te dictan Perdiendo la identidad Gracias a la sociedad Dividido estás Sin conocerte jamás Perdiendo la identidad Gracias a la sociedad Dividido estás Sin conocerte jamás Quieren luchar contra nuestra libertad Dignidad Comprando mega helicópteros En cada ciudad Y para la droga erradicar Pues Déjame decirte que no hay tal Estatal la plata Que entra Por regalar el gas Lo llaman Nacionalizar Controlar Entonces Repsol y Petrobras Seguirán en acá Mientras depredan los bosques Pa' los catos Y luego los narcos Todo es dinero En este mundo enfermo Que ni tienes tiempo De mirarte al espejo Y preguntarte A qué vengo No son decisiones Sino responsabilidades Fundamental Para reestructurar Posibilidades Se te partió el corazón Culpable es por montón Y sientes un vacío Solitario Sin solución Años profundos De desvalorización Momentos de dolor Ese es un relato De un loco boliviano Que vive aquí adentro Y no anda diciendo Afuera de dónde vengo Perdiendo la identidad Gracias a la sociedad Dividido estás Sin conocerte jamás Perdiendo la identidad Gracias a la sociedad Dividido estás Sin conocerte jamás A este hermoso satélite solar Tienen el poder Ver en la sociedad De bloquear O a calamidad Hasta el final Ganas de bloquear Ganas de humildad Perdiendo la identidad Gracias a la sociedad Dividido estás Sin conocerte jamás Perdiendo la identidad Gracias a la sociedad Dividido estás Sin conocerte jamás Y avanzo de retro Y retroceso Nunca olvido Y así pienso Yo Yo Vuelvo enfermo Te estás mintiendo Vuelve el infierno Pasar viento Como que me voy a olvidar Esta fruta realidad A mí nadie me va a callar La Biblia vamos a quemar Y de frente Tu puta cristiandad Me predicó falsedad Y mi ciudad Ahora El chico Acala Está acá Quemando la TV Basura Y a la gente Absurda Me empunda Hago mucha bulla Y de verdad Miro hacia atrás Para avanzar Soy de los noventas Generación de mierda Nacido en dictadura 77 Bajo la bota Y la vacadura Y avanzo de retro Y retroceso Nunca olvido Y así pienso Yo Vuelvo enfermo Te estás mintiendo Vuelve el infierno Pasar viento Ahora Entiendo pa' que vine A este crudo mundo Donde ostentar El honor Alguna devoción Es lo mejor Y ser un poeta O lustramota Es cualquier cosa Si no eres millonario Como el primer mandatario Y le brindas en la cara A todos los caras Que tienes Sobra y más Y de equidad indígena Porque al hablar de razas Ya la cagan Los del más Estúpidas total Por todo lugar Neocolonizar Con el rally París de acá Tamar la boca Con los premios Eduardo Guavaroa Ganar votos Entre los bolivianos Que han migrado Con eso de la reivindicación Mamarima Y la halla En Holanda ¿Por qué mejor no legalizar la cancha? Así me olvidaré de la daña ¡Ya! ¡Avanzo de retro! ¡Retroceso! ¡Nunca olvido! ¡Y así pienso! ¡Yo! ¡Pueblo enfermo! ¡Te estás mintiendo! ¡Dueve el infierno! ¡Pasar viento! ¡Avanzo de retro! ¡Retroceso! ¡Nunca olvido! ¡Nunca olvido! ¡Y así pienso! ¡Yo! ¡Pueblo enfermo! ¡Te estás mintiendo! ¡Pueblo el infierno! ¡Pasar viento! Me gustaría cobrar impuestos A las miradas En las cuadras Son muy malas Son macanas Todos como máscaras Endiabladas Enojadas Endromadas Endotadas Pues La gente boluda A mi me da guajalá A mi me da guajalá Ganas de vomitar Me gustaría cobrar impuestos A las miradas Endada Música Contra esta tarea Por suerte en blanca Barba larga Alpiplánica Mucha ganja Esquivando Paches espirituales Son caras De opas comerciantes Al dinero Y poder Danzantes Obsesionados Con sus bienes materiales Ustedes Son los que me ven Yo Con el corazón Roto Y rap Como tesoro Comunicador Del nuevo orden universal Acá No hay ciencia ficción Ni clasificación Abusan de la discriminación Brutal obsesión Parecen políticos Cerdos policías Con la cara En cubierta Sin placa Su motocicleta Corrupción Entre sejiceja Huele en la mierda Por eso Sus jetas Me gustaría cobrar impuestos A las miradas En las cuadras Son muy malas Son macanas Todos como máscaras Endiabladas Enojadas Endromadas Endotadas Pues La gente boluda A mi me da guacalá Ganas de vomitar Me gustaría cobrar impuestos A las miradas En las cuadras Son muy malas Son macanas Todos como máscaras Endiabladas Enojadas Embromadas Embotadas Pues La gente boluda A mi me da guacalá Ganas de vomitar Y siento bronca Dura Inhospital Que envenena Sin controlar La enmascarada sociedad No sabe A donde llegará Contando Dogma Procapital Quieren aparentar Lo que no serán En las iglesias Y en los cuarteles Como rehenes De sus pastores Y gobernantes Usan disfraces Son detestables Hipnotizados Por el master O papes Dime lo que tú ves Cuando me ves Uno, dos, tres Mudo al revés Me contagias tu estrés Libres pensantes Quieren llamarse Porquerías De la TV Yo soy montajes Papacus Farsantes Amarillitas En sus sonrisas Son jornaderos De la mentira Buenos obreros De la envidia Mediocre Y tristemente pobre A mi no me van a joder Por estar lejos del poder O cualquier ONG Ser indiferente Contracorriente Alma blindada Como la del Che Ahora Que es lo que ves Cuando me ves Me gustaría cobrar impuestos A las miradas En las cuadras Son muy malas Son macanas Todos como máscaras Endiabladas Enojadas Embromadas Embotadas Pues La gente boluda A mi me da guacalá Ganas de vomitar Me gustaría cobrar impuestos A las miradas En las cuadras Son muy malas Son macanas Todos como máscaras Endiabladas Enojadas Embromadas Embotadas Pues La gente boluda A mi me da guacalá Ganas de vomitar En las casas Háblenlos con sus hijos Padres Hablen de esto con sus hijos Eso quería decirles Quiero agradecerle a Giovanna En la ciudad de La Paz Muchas gracias Giovanna Gracias Matamba Por acompañarnos ahí En la ciudad de La Paz El domingo te esperamos acá Vamos a seguir con más del programa Con toda la banda A cantar Con toda la banda Gracias Alfonseca Primero Gracias por Fonseca quiere hacer Tres segundos Particular No se interprete Lo que dijo Fonseca Al principio del programa Su declaración De que él consume marihuana Como una apología No Seamos Personas con mente abierta Para no entenderlo Como una apología Así Al adelante Perdón Quiero mostrar a toda Pues mi querida Pacha Una linda polera Que he hecho hace años Ahí está Ese es en el proceso Quirriano El aura de la marihuana Para que se asusten más Los detractores Bien Pasa ya un disco Porque me vino preparado El tema era La droga en la música Y pues Te sugiero Pedro Que hagas unos cuantos temas Como la droga en el deporte El caso Maradona La droga en la policía El caso General Sanabria La droga en el cuartel Alce Gómez Y nuestros anteriores gobernantes Y la droga en la política Que sería muy lindo Yo los vería en sus programas Y Vamos a Quiero mandar mis respetos A la doctora Que extra cámaras Ha dicho que su hermana Murió hace tres meses De cáncer Y que ella Ahora le hubiera dado Marihuana Pero el médico No le aconsejó Yo estoy También en contra De los médicos Y tal vez De ese psiquiatra Que dice que Hay que escaparse De la sociedad Para componer Y drogarse No sé qué Pues los políticos Deben estar bien drogados Porque la sociedad Les tiene de bajito De bajito Y nosotros No necesitamos Mi última canción Contestataria Fue para la periodista Nalí Huaycho Y lo he hecho Con harta marihuana En la sangre Porque esas cosas A mí me dan guácala Y lo voy a seguir haciendo Tal vez dejar un poco De fumar Porque te riega La dentadura Si hacen un zoom Miren Está peor que el tuyo Pedro Porque ni plata Para el dentista Está más dura Porque fumas 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 Y te olvidas De algunas cosas Que es la higiene personal Oler mal Es un poco La característica De un marihuana Cuando empiezas Cuando empiezas a fumar Mucho Y no tienes tiempo Más que fumar Y componer Fumar Y componer Pero no estoy de acuerdo Con que Bolivia No está abierta Para la legalización Si somos la fábrica De cocaína En el mundo Yo creo que es hora De decirle Estopa los cocales Al cato Y basta Porque la cocaína Y yo le hablo así A mi hijo Sinceramente Como yo le muestro Mis dientes A ustedes Le muestro a mi hijo Y le digo No fumes hierbita Hijo Porque te vuelve Fumeta Y ser fumeta Pues es un extremo Relax Take it easy Relax yourself Todo con control Está bien Pero darle al cigarrillo De la hierba Pues no te lleva Mucho más allá De que haces canciones Y haces canciones Y haces canciones Al perfecto Y despidiéndome Pues algo para el matamba Que le cree mucho en Jesus Yo también creo mucho en Jesus He hecho un disco En esos momentos De fumar mucho Se llama La última cena de Jesús Porque Al final de cuentas La meditación Más allá de las religiones Quiero terminar esto Yo te agradezco Lo que dice Al Forma parte De su vivencia Muy personal Que no se considere Esto una apología O que nosotros Estemos siendo Un programa Bandera Propagandística De la legalización De la marihuana No Cada uno Cada uno Es dueño De su vida Y de las cosas Que se meten Y uno tiene que ser sincero En las cosas Que se meten Porque si te destruyen O no te destruyen Si yo me meto Guácala En el cuerpo Voy a votar Guácala Si yo me meto Buenas cosas Voy a votar Buenas cosas El tiempo en televisión Se nos acabó Quiero agradecerles a todos Doctor Barba acá A los chicos Perdón Mil disculpas De repente Las intervenciones No han sido Bastante fluidas El tiempo en la tele Es así Es mortal Tenemos que cumplir Con un montón de cosas El doctor Trajo por ejemplo El botiquín Para hacer análisis Pero bueno Después cuando quieran Le hacemos el antidoping A todos Porque forma parte No, forma parte De la privacidad Forma parte De la privacidad Vamos a la pausa Se acabó Pero antes Agradecemos también A la colmena Porque la producción Se alimenta muy bien Gracias a la colmena Ahora sí Ya volvemos Todo lo que das La vida te devuelve Peluquería Cierra por un momento Ya volvemos Cara o Cruz La peluquería